¿Qué es la probabilidad de embarazo? ¿Qué es la probabilidad de embarazo? En el 1960 empezó esto donde las mujeres no se embarazaban, no se embarazaban. La primera tecnología que se descubrió fue la laparoscopia. La cirugía laparoscópica es una cirugía donde uno entra por el ombligo y es capaz de ver el interior, digamos, de la pelvis. Donde uno entra aquí y es capaz de ver el útero, es capaz de ver el ovario, es capaz de ver el intestino, es capaz de ver la endometriosis. Entonces, digamos que la primera técnica de reproducción asistida que empezó fue la laparoscopia en 1960. Lo segundo que siguió fue la inseminación. ¿Qué es la inseminación artificial? Y lo suben. En cambio, los espermatoides malos se los lleva la corriente. Solo los espermatoides que son buenos y trepan, uno los selecciona. Entonces, lo primero que hay en una inseminación es que uno selecciona los mejores espermatozoides que hay. Después, uno coge los mejores espermatozoides y simplemente se los inyecta a la paciente el día de la ovulación. Esa es una inseminación. Aquí el embarazo se hace en la trompa, que es donde debe hacerse. El embarazo se hace en la trompa y durante una semana viaja por la trompa y a la semana se instala aquí, o a los cinco días. Pero esa segunda técnica a veces era insuficiente. Entonces, se desarrolló la fertilización in vitro, donde si las trompas están malas, no importa. ¿Por qué? Pues porque se hace afuera. La fertilización in vitro no necesita cirugía. O sea, usted no necesita, sino quiere un bebé y listo. Pero no necesita cirugía, porque la fecundación, el embarazo y todo se hace afuera. Es in vitro, o sea, es en una cosa de vidrio. Teóricamente. Esto es una fertilización in vitro. O sea, usted da droga, pero no para que produzca un huevo, no para que produzca un huevo, que es lo normal, sino para que produzca 20. O sea, aquí le crecen 10, aquí le crecen 10 y usted después, con una cirugía por la vagina, saca los huevos. Saca los 10 huevos o los 20 huevos, los pone en una probeta, como simulando una matriz artificial, echa el semen. Esos embarazos entran ahí y funcionan solos. O sea, pero la idea es que el embarazo no se hace en la matriz, se hace afuera. Entonces, cuando van 3 días o 5 días de los embriones, uno ve, este embrion va muy bueno, este va muy bien, este va muy bien. Uno coge uno de esos embrioncitos, o dos, coge dos embrioncitos de esos, a la paciente la pone como para una citología y entra. Y simplemente le pone los embriones en la matriz. Eso es una fertilización in vitro, o sea, no es in vivo dentro del paciente, sino in vitro, afuera. Dejando huellas, es un esfuerzo, como estás viendo, que es multidisciplinario. Entonces, digamos que fue la conjunción de los ginecólogos, especial en fertilidad, con los embriólogos que sabían de esa parte, junto como con la presión del medio, digamos, porque cada vez se necesitan más centros, porque la fertilidad está en aumento cada vez más. Tratamos de que sea un esfuerzo muy humano, o sea, la paciente que llega aquí, conoce al médico, conoce al embriólogo, conoce el esfuerzo de las enfermeras, conoce el trabajo de todos, porque la paciente tiene que pasar por algunas o por todas las secciones para poder lograr un bebé. O sea, cada paciente tiene sus particularidades y eso es lo que uno trata de respetar. Digamos que este trabajo tiene dos cosas, una muy buena y una muy mala. La mala es que las tajas de éxito no son del 100% por intento. Uno siempre quisiera que cada vez de pronto que uno haga, pegue. Y uno es feliz cuando la llama y le dice, pegó, se embarazó. Hay gente de 5 años luchando, 10 años luchando, 15 años luchando. Lo más gratificante es embarazar a una mujer. Eso es demasiado agradable porque son mujeres que han licado mucho, han insistido mucho en su proceso. Entonces, cuando logran, es una felicidad de todo el centro. Es una felicidad de todo el centro. Se alegra la enfermería, se alegra la regente, se alegra el biólogo, se alegra el ginecólogo, se alegra la abuela. O sea, digamos que impactamos, dejamos huella en nuestra sociedad.